¿Cuáles son los medicamentos del carro rojo? Me llamo Lalo Suárez y en esta ocasión te daré a conocer los medicamentos por familias. Sin más preámbulos, ¡comencemos! Medicamentos del carro rojo El carro rojo de paro o de reanimación es una unidad rodable y movible en el cual se concentra el equipo, material y medicamentos para las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Esta unidad se divide en 5 secciones principales, 4 cajones y una base, como lo podemos observar en esta imagen. En el cajón número 1 se encuentran los medicamentos que se utilizan durante las maniobras del RCP y te los iré presentando por familia. Cardiovasculares Adrenalina Atropina Amiodarona Isosorbide Digoxina Dogutamina Dopamina Nitroglicerina Iberapamil Analgésicos Opioides Propofol Tramadol Morfina Y Fentanil Sedantes Ansiolíticos Diazepam Y Midazolam Esteroides Metilprednisolona Hidrocortisona Y Betametasona Déjame recordar que si te está gustando este video, te suscribas, eso me ayuda a seguir creando contenido de este tipo. ¡Sigamos! Electrolitos concentrados Bicarbonato de sodio, cloro de potasio, gluconato de calcio, sulfato de magnesio, fosfato de potasio y cloro de sodio al 17.7%. Antipielépticos Dineil Dantoína DPH Y carbamazepina Así como también insulina Insulina ultraacción rápida E insulina acción rápida De igual manera te voy a dejar una lista de reproducción de videos Hablando sobre el carro rojo y algunos temas de urgencia que necesitas saber Sin nada más que decirte o aportarte me despido Me llamo Lola Suárez Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!